muy buenas amigos culés qué tal estamos vaya por delante que no soy el único que piensa que uno de los graves problemas del barcelona de esta temporada aparte de no tener un 9 nato es la defensa y jugadores como piqué lenglet un tití o sergi roberto no han dado la talla y en los partidos cruciales han fallado y han cometido errores que nos han costado eliminatorias atención a esta noticia bomba de última hora una fuente cercana al club acaba de informar que el barcelona ya tiene prácticamente fichado a uno de los mejores defensas de la liga es el defensa revelación de esta liga santander se trata de nada más y nada menos que del todavía defensa del betis el internacional brasileño de tan solo 22 años de edad emerson royal como sabemos el barcelona ha vendido a emerson al betis pero ha guardado el derecho a tanteo y lo va a recuperar en este próximo verano por una cifra que rondaría los 9 millones de euros me parece una noticia brutal porque la campaña que está haciendo emerson en esta en esta liga es extraordinaria sin lugar a dudas es uno de los mejores defensas de esta liga y con pellegrini ha mejorado muchísimo esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!